hablar con nosotros en esta tarde de todo pelota, casi digo el programa de la mañana, el de la tarde, que todo pelota aquí en las 10.10. Palito, ¿cómo andás? El Colo Alonso te saluda, estamos con Fío Rodríguez, Jorge Hernán, un bienvenido a Carro Deportiva, ¿andás bien? Hola, buenas tardes a ustedes, un saludo a toda la mesa ahí. Muchas gracias por estos minutos. Recién un poco escuchábamos a la gente también, las diferentes repercusiones. ¿Te enteraste que están reservados Suárez y Cabán y cómo tomaste esto? Sí, sí, algo leí por ahí, igual estaba esperando la confirmación, porque bueno, a veces cuando se instala un rumor o algo por ahí, pero vi en varias portadas como que iban a estar reservados, así que contento con ellos porque son amigos, son hermanos de la vida y obviamente que son jugadores que tenerlos es un plus, más allá de que los años nos pasan a todos, creo que han demostrado tanto Eddy como Luis que están vigentes. Claro, antes de hablar de hoy, ¿no? ¿Te pasó esto de esperar? Antes con el maestro, en la época el maestro no pasaba porque los reservados se sabían con tiempo, pero ¿te pasó de estar esperando la situación con esa incertidumbre, con esa ansiedad hasta último momento porque tenías la duda si te iban a llamar? Mirá, el jugador de fútbol es lo más desconfiado que hay en el planeta, hasta que no firmás antes de salir al partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Claro. Creo que hay que intentar estar preparado para todo, esto es lo que a mí el fútbol me enseñó eso, que en una práctica puede darse vuelta todo y a eso voy, ¿no? Aunque es muy dinámico y que siempre pasa, ojalá que no, pero muchas veces sobre la hora se lastima a algún jugador o tiene algún problema personal y se baja de la lista y viene otro y capaz que ese otro no estaba en los convocados y termina jugando los dos partidos de eliminatoria, ha pasado. Por eso siempre es muy precavido el jugador de fútbol, ¿no? Y creo que la incertidumbre y todo, bueno, cada entrenador tiene sus métodos y bueno, y es respetable, ¿no? Sí, ni hablar. ¿Se bajonea el jugador cuando no llega a la situación y por ahí se había ilusionado? ¿Siente el golpe? Sí. Y yo no te lo puedo decir porque gracias a Dios las veces que me han dicho he estado en una lista, ¿no? Claro. Ahí la realidad es que no tenés cómo medirlo. Mucha gente ha dicho, yo no me puedo afiliar a eso y además debo ser, si no, no lo puedo ni creer, que tener a un jugador como Suárez en el banco es contraproducente, que no suma para un grupo. Vos fuiste compañero de Luis. ¿Puede Luis aguantar ser suplente en una selección? Mirá, el jugador de fútbol está preparado para aportar y sumar del lado que le toque. Obviamente que todos quieren jugar, pero lamentablemente entran once. Hoy en día tienen la ventaja inclusive de que haya cinco cambios. Antes eran tres y eran mucho más difíciles. O era 18, primero eran 16, después 18. En la convocatoria del partido, ¿no? Te estoy hablando. Después la pandemia se divirtió un poco a 23, 26, con cinco cambios, con las ventanas. Le dio muchas herramientas. Pero yo conociéndolo con la clase de persona que es Luis y tanto Edi, no va a tener ningún problema de aportar de donde les toque, porque saben el rol que les puede llegar a tocar y así que tienen que brindarse al máximo, más allá de lo deportivo, sino de la calidad humana y de formar la jerarquía que tienen con los grupos que han atravesado, de aportar esa cuotita, ¿no? De que sabemos que la silenatoria es un camino largo, difícil, te agarra en diferentes momentos y bueno, por eso creo que ellos más que nadie sabe, ¿no? No tienen cuatro mundiales en el pecho de casualidad. Claro. Ahora, ¿por qué crees que la gente puede pensar que Suárez de suplente es demasiado pesado? Como que no podría sumar para el equipo. No, no sé, porque es la opinión de cada uno y yo la respeto. Yo, en mi caso, conociendo a Luis, creo que es un pibe que tira para adelante como loco y que más allá de eso, obviamente, que quiere jugar, pero no va a ser contraproducente para nada. Porque conociéndolo, creo que yo te digo que es un crack como persona, un corazón enorme y el rol que le toca estar, si le toca jugar cinco o diez minutos o no le toca estar en ninguno de los dos partidos, capaz que termina jugando de titular, creo que va a ser el mismo, no le cambia. Obviamente que es un jugador que sí, que es un animal de la competencia y dámelo siempre, ¿no? Claro. Esta Argentina campeona del mundo, hoy líder de la eliminatoria, invicta, ¿es más que aquella que ustedes enfrentaron durante tanto tiempo? Porque aquella también tenía buen equipo, ¿eh? Sí, pero yo a esta la comparo un poco con la que nosotros nos tocó enfrentar en la Copa América de Chile, que venía del Mundial 2014 y creo que esa camada del 2015 inclusive tenía más equipo que la del 2014, que capaz que es la que perdió también en el 2016. Esa camada era muy fuerte, muy buena, pero bueno, son generaciones diferentes. Ha salido campeón de América, ha salido campeón del mundo, viene con la vara muy alta y bueno, es una linda chance también para Uruguay medirse, ¿no? Y tomarse un reto en serio que sería hermoso que Uruguay pegue un batacazo. ¿Qué te pareció el partido contra Brasil? Haberle ganado Brasil, algo que a ustedes, en tu generación, le costó mucho. ¿Cómo viste a Uruguay? ¿Cómo planificó y cómo le salió el partido? Yo creo que más allá de eso, la mano de Marcelo se va a ver un poco más adelante. Yo insisto con que obviamente corrigió muchas cosas de lo que había sucedido con Chile y con Ecuador, pero detalle nada más, porque tanto tiempo no tuvo para trabajar. Inclusive con Colombia creo que hubo el primer tiempo, 20, 30 minutos, donde me gustó Uruguay, me pareció que se podía haber llevado más. Inclusive con Ecuador para mí es una derrota injusta, pero bueno, los merecimientos en el fútbol se quedan de lado. Y creo que con Brasil es un partido recontra, inteligente, y estuvo acertado en buscar por dónde el camino, y creo que tiene grandes jugadores para jugar el esquema o el estilo que quiere Bielsa. Palito, con respecto a una posible despedida de Suárez y de Cavani, yo no lo considero así, pero mucha gente dice que esta convocatoria, o por lo menos esta reserva, después veremos si lo termina convocando tanto a Suárez como a Cavani, Marcelo Bielsa, yo calculo que sí, pero mucha gente sostiene de que posiblemente, o por lo menos desde lo que piensan ellos, tanto Suárez como Cavani los podría convocar Bielsa en este caso para que sea una despedida contra Bolivia en el Estadio Centenario. ¿Vos lo ves así o lo ves como que los convoca para irlos preparando, por ejemplo, para la Copa América del año que viene? Mira, el tiempo lo irá. Yo lo que digo, que si ellos están vigentes y son útiles, y se sienten útiles para la selección, creo que mismo Marcelo lo dijo, las puertas están abiertas y yo no lo veo como una despedida, yo creo que lo veo como una oportunidad de insertarse y de aportar al grupo a lo mejor que en el comienzo de la eliminatoria, que es fundamental para ir despegándose y sacar la mayor cantidad de puntos posible pensando en el Mundial. Después, bueno, vendrá la Copa América, hay muchos meses por medio, Luis que no sé si cambia de equipo, Eddie que está definiendo ahora la Copa Libertadores de América, que se va sentando un poco, readaptándose después de tantos años al fútbol sudamericano, que no es fácil venir de Europa y jugar acá, ya quedó demostrado que no es fácil, es muy complicado y a mí me tocó, pero creo que lo veo como una linda chance para que ellos puedan también aportar y si les toca jugar, es como que te sube, más allá de la autoestima, es como que te dice, bueno, sigo todavía, me queda algo para aportarle a la selección. Y son dos imágenes, dos referentes muy fuertes de la última vieja guardia, de los que quedan, que sería lindo, o sea, lindo a mí, yo que sé, por la amistad que tengo y todo lo demás, me gustaría que jueguen hasta que les dé. Pero son opciones o decisiones técnicas que obviamente hay que ponerse también la piel de Marcelo a lo que pretende, ¿no? ¿Qué tal? Palito Fiorella te saluda por acá. Más allá de lo que obviamente pueden aportar ambos por la jerarquía y la experiencia que tienen, ¿qué crees que le pueden aportar en lo futbolístico, en lo específicamente deportivo, a este Uruguay, ellos dos? Y te pongo, a ver, la pregunta más sencilla. Que le toque jugar, por ejemplo, no sé, Darwin Núñez y Luis Suárez arriba. Para lo de defensa, ¿sabes lo que es? Uh, marcar este pesado, marcar este cargoso, marcar a Luis que, no sé, que entre Eddie y que, uh, estos viejos cargosos, como decimos en la jerga, ¿no? Cuando ya sos veterano. Estos viejos cargosos que tienen todas las mañas, que la conocen todas. Yo creo que para los rivales, más que nada, también es una carga, es una mochila. Ni hablar, ni hablar. Recién un poco también lo hablamos. Que para ir a jugar esa clase de partido contra el campeón del mundo, de visita, tener un banco de suplentes pesado, pero un vestuario pesado, porque vuelve Josema también. Pero más allá de eso, perdoná que te corte, más allá de eso, es saber qué rol ocupás. Claro. Porque son cuatro años, prácticamente tres años de eliminatoria con una Copa América por medio y saber qué rol ocupás y que te agarra, como dije, en momentos diferentes, porque ahora jugás, jugaste septiembre, octubre, noviembre y después recién creo que tenés, no sé si se juega en marzo. Marzo. Amistosos en marzo. Claro. Claro, tenés un amistoso en marzo y después ya tenés mitad de año en la Copa América. Y vos, fíjate que te queda inclusive dos años más de eliminatoria y te agarran momentos complicados. Ahora, por suerte, tenemos la chance de recuperar a Ronald Araujo, no sé si Josema ya cumplió la suspensión. Sí, yo también. Y tenés miles de variables y eso para un entrenador, dámelo siempre, esas complicaciones que decir, pa, ¿a quién convoco o esto y lo demás? Están todos en un buen nivel. Hay chicos que vienen apareciendo, no nos olvidemos tampoco que por más que no quieren quemar el proceso de todos los chicos que salieron campeón en el mundo de la Sub-20, que varios chicos pueden jugar en cualquier momento y van a explotar en sus equipos, otros capaz que pueden llegar a quedar en el camino, pero viene una generación atrás de Sub-17, Sub-20. A eso es lo que vengo, hay una Copa Libertadores Sub-20 que siempre va a algún club, la otra vez le tocó ganarlo a Nacional, le tocó ganar a Peñarol hace un año, dos años. Y creo que todas esas cosas influyen y el técnico lo ve. Y conociendo a Marcelo, que igual te rescata un jugador, no sé, que está jugando en Vietnam y es de padre uruguayo o es uruguayo y capaz que la estás rompiendo y te apareces jugando en la selección y como acertó con el chico Araujo, ¿no? Maxi Araujo. Maxi Araujo. Maxi Araujo, sí. Que todos nos lo teníamos en cuenta, que todos parecían. Yo lo tenía medio junado porque soy un adicto al fútbol, lo veo, pero no estaba mucho en los planes. Y sin embargo fue, se puso la camiseta y rindió y está en un nivel espectacular. Totalmente. Sacándote un poco del foco selección, que ya nos quedan los últimos minutos del programa, asumió Rafa García como técnico de la tercera nacional, el chino recobo ahora técnico del primero. ¿Te gustaría que Nacional te llame? ¿Hubo algún sondeo por vos? ¿Te gustaría dirigir alguna categoría juvenil de Nacional para después proyectarte, no sé, para un primero hoy o mañana? Mira, estamos hablando, estamos negociando con algunos equipos de aquí de Argentina y de Paraguay. En Uruguay en su momento hablé con algún otro equipo de primera división. Sí, tuve, justo intercambiamos conversación porque tengo un gran diálogo y un gran aprecio hacia Ale Balbi. Me preguntó cuándo iba a andar por Uruguay para saludarnos y para vernos. Le dije que sí, pero todo muy informal, no fue nada en lo profesional o en lo deportivo. Fue más que nada que hace tiempo no nos hablábamos y como mantengo vínculo con todo, casi todo, los equipos que jugué y le tengo gran cariño, todos saben a Nacional, pero no fue ningún... Sí, sí vi la noticia de Rafa, que bueno, que dejó el fútbol y se puso las manos ahí en la reserva de Nacional, que asumió el chino obviamente, vi el otro día el partido con Potencia, vi el anterior también, sigo mucho. Así que, que no, no, por ahora estamos, es la época donde hay muchas definiciones en los campeonatos y donde más suena el teléfono, ¿no? Ahora cuando uno es entrenador y intenta tomar la mejor decisión. Sacando de eso, estamos disfrutando la vida de padre, de llevarlo a la cancha a mis nenes que están jugando y bueno, aprovechando también el tiempo con la familia. Está perfecto, pero ¿te gustaría dirigir alguna juvenil de Nacional? No sé si juvenil, pero me gustaría, sí, dirigir, ser útil y aportar de mi experiencia ahora de este lado como entrenador, ¿no? No, no, nunca me lo ofrecieron ni se me pasó por la cabeza, pero no descarto nada. Palito, como siempre es un placer escucharte, muchísimas gracias por habernos prestado este ratito.